El plasma para los recuperados, en un momento se habló mucho de eso, es un tratamiento que vamos a ver en qué fase está. Ya no tan experimental porque ha habido alguna experiencia acá en Montevideo en el Hospital Español contra el COVID-19 que entonces ya podemos decir que se usó en el Uruguay. Así es, porque una ordenanza del Ministerio de Salud Pública en abril puso a Uruguay entre los países que exploran el plasma de convalescentes para tratar el coronavirus. En el mundo aparecen casos de éxito, pero la pregunta es, ¿qué tanta evidencia hay, verdad Daniel? Bueno, el plasma, ¿qué es el plasma? Es el líquido amarillo de la sangre del cual se le sacan todo lo que son células. Se le sacan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, se le sacan las plaquetas y solamente quedarían, este es el líquido con los anticuerpos. Y el tratamiento consiste entonces en inyectar ese plasma de una persona que tuvo la enfermedad y que se curó a una persona que está enferma. Muy bien, y el uso del plasma ya fue estudiado en epidemias como el SARS en 2003 y la gripe H1N1 también se usó en los 70 durante la pandemia de fiebre hemorrágica en Argentina. Inmunización pasiva, le dicen los especialistas a este método. En lugar de esperar a que el cuerpo desarrolle por sí mismo los anticuerpos, se los provee de ellos. Y bueno, sepa usted que la inyección de plasma es segura, acarrea menos del 1% de complicaciones, que son más que alergias transitorias. Es barato, solo se necesitan donantes y una máquina de aféresis que separa los componentes de la sangre y devuelve al donante lo que no se necesita. Es accesible para países que no pueden costear tratamientos que son más caros, ¿verdad? Quien puso en marcha esta estrategia desde el día 1, que el primero instaló esta posibilidad en Uruguay, fue el doctor Jorge Curbelo, que es director del Hemocentro de Maldonado, con quien estamos en conexión vía Zoom esta mañana. Gracias Curbelo por este ratito acá para la mañana de buen día. Nos gustaría saber si efectivamente en Maldonado se utilizó esta técnica para el tratamiento del COVID en sus primeras fases. Si efectivamente usted pudo seguir desarrollando eso que al principio usted había planteado con tanto impulso en el departamento. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con todos. Espero que me estén escuchando bien en esta nueva metodología que tenemos de comunicación. Pero bueno, como tú bien decías, sí, estuvimos desde el primer día tratando de hacer conocer, de alguna manera incentivar de algo que obviamente se estaba realizando en distintas partes del mundo, en definitiva, con esta pandemia y en muchos de esos lugares, obviamente, con muy buenos resultados. Desde el primer momento, nosotros sí lo que hicimos fue hacer el protocolo correspondiente en nuestro departamento con los colegas de los CTI de acá, que trabajamos en Maldonado. Pero bueno, es bueno decir que por suerte en el departamento no hemos tenido la posibilidad todavía de poder aplicarlo en virtud de que no hemos tenido esos pacientes que estaría la indicación concreta de aplicar este plasma. No nos olvidemos que no es tampoco para andar promocionando de que hay que hacerle plasma a todo el mundo. Digo, ahí está pautado, inclusive, en los países que de alguna manera lo están realizando, cuáles serían el momento ideal de aplicar este plasma en aquellos pacientes que, bueno, que van agravando su cuadro y, bueno, que van necesitando en su agravamiento de la patología el llegar a un CTI, inclusive llegar a tener la ansiedad de un respirador. Claro. Bueno, en ese momento es donde estaría indicada la aplicación justamente de este plasma, que es el lapso en que se va agravando, entre que, bueno, se decide que hay que ingresar a un CTI y que necesitaría un respirador. Y ahí es donde todo el mundo coincide que es el momento ideal de poder aplicar este plasma. Con lo cual, te insisto, en el departamento no hemos tenido pacientes como para poder aplicarlo por suerte y ojalá sigamos así, ¿verdad? Claro, ahora sí. Pero la realidad es que sí, en los países que lo están aplicando han tenido muy buenos resultados. De hecho, te cuento, yo integro y soy el vicepresidente del Grupo Iberoamericano de Medicina Transfusional, donde elevamos y realizamos unas pautas para poder tener de alguna manera criterios similares en todos los países que están desarrollando este tratamiento. A su vez, integro un grupo que hay más de 60 colegas que van desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, todos relacionados en la República Argentina. Y como ustedes decían, realmente cada provincia ha tenido su realidad, pero cada provincia ha ido trabajando dentro de esa independencia que ellos tienen como Estados Federados en tratar de concientizar a sus ministerios de salud para poder tener la autorización de la aplicación de este tratamiento. Y te diría que en la gran mayoría lo han logrado y lo están realizando. Claro, ahora acá... Decían, vemos día a día el contacto, ¿no? En el Hospital Español se utilizó el plasma para un camionero, ¿no? Que vino desde Brasil, que ingresó con COVID, que finalmente después falleció. Pero se hizo el ensayo con plasma, no sé qué nos podés contar en ese sentido. Y si hubo consulta de parte de las autoridades de acá de Montevideo y nacionales a nivel de salud pública sobre tu desarrollo, ¿no? Porque es un insumo que vos podés volcar también a la salud pública. Sí, sí, efectivamente, como ustedes decían, es un tratamiento por suerte fácil, relativamente barato, o sea, tiene su costo, porque aquí tiene su costo y todo el tema del desarrollo, pero tampoco es algo inaccesible y que no podamos, obviamente, acceder a los distintos servicios. Lo que te puedo volentir a decir es en la zona en donde yo tengo incidencia. Tengo entendido a través de ustedes, los medios de prensa, que efectivamente en algún centro se ha aplicado en un caso aislado. No sé, evidentemente, todos los casos que efectivamente se han realizado y no sé en el contexto en el cual se aplicó. Yo lo que te puedo decir es que lo que hemos estudiado y la bibliografía que tenemos y la experiencia que tenemos de los países que lo han desarrollado, es el momento que hay que aplicarlo, porque no sirve de nada de aplicar un tratamiento que sabemos que existe cuando, bueno, ya sabemos como que diciendo es la última que hay para hacer una vez que ha evolucionado de tal manera la patología, que por más que se lo hagamos sabemos que no vamos a tener resultados. Y después tenemos, obviamente, que los resultados hacia afuera que se dicen, ah, sí, se le pasó plasma, pero no es el resultado que queremos. Vuelvo a insistir, para tener el resultado que de alguna manera han tenido los países que sí lo han aplicado, hay un momento específico para aplicarlo. No es aplicarlo cuando ya lleva más de 15 días en un respirador e internado en CTI y tampoco es para aplicarlo apenas inicia la patología o se aplica. Porque sabemos que el gran porcentaje es asintomático y se cura cumpliendo la cuarentena, ¿verdad? Jorge, buen día, ¿cómo te va? Es un gusto saludarte después de tanto tiempo. Por todo esto que decís, me queda esa sensación que como que el tema de esta plasmafélicis no ha sido tomado con la importancia que debía tener, ¿no? Un poco por lo que tú dejas en evidencia. Ahora, en base a eso, ¿va a funcionar al final esta unidad móvil por las casas a los efectos de buscar donantes de personas que hayan sido portadores de la enfermedad y que, bueno, se les pueda obtener el plasma a los efectos de ser usados en tratamiento si no hay un apoyo general o un uso protocolizado a nivel general de aceptación? ¿Cómo andás, Daniel? Un gusto, bueno, encontrarnos a través de este medio. Bueno, primero, con respecto a la unidad móvil, sí, es un hecho. Ayer estuvimos ahí en Montevideo con la empresa que la está armando. La unidad la hemos denominado, ustedes ahí muestran, UMA, Unidad Móvil de Aférecis, que obviamente coincidió con este tema de la pandemia y que uno de los objetivos es ayudar y poder tener justamente la facilidad de aquel donante que ya estuvo en fase de... o que está en fase de curación, que ya estuvo expuesto al COVID y que ya sabemos que está curado y, bueno, y que está dispuesto a donar, no tener que hacerlo trasladar a ningún centro asistencial y que no corra ningún tipo de riesgo, sino que nosotros acudir a él con la misma máquina que está instalada en cualquiera de los centros que concurriría a donar si fuera en un centro asistencial fisco. Eso, por un lado, es un hecho, está en marcha y, si Dios quiere, en el mes de octubre esperemos tenerla en funcionamiento, sea para donar plasma COVID, sea para donar plasma en general o sea para donar plaquetas, que es la posibilidad que dan estas máquinas de aférecis. Eso va a ser la única unidad que tenemos, así como tenemos el Hemobus, que, bueno, son posibilidades que uno da, obviamente, a la población y en este adelanto científico que realmente somos los únicos en Latinoamérica que tendríamos esta unidad móvil de aférecis. Pero, por otro lado, como tú decías del referente del plasma, si no se hace, en realidad, si es un miedo de los propios colegas, porque eso depende, obviamente, de cada centro asistencial y de cada servicio, tanto de CTI como de medicina transfusional, que, bueno, que de alguna manera quieran o no aplicar este tratamiento. La realidad es que es un tratamiento posible, que es un tratamiento que lo tenemos al alcance de la mano, que se está aplicando en muchas partes, y voy a insistir, aquí enfrente, nomás en la Argentina, en la gran mayoría de las provincias lo están aplicando. Y, bueno, quizás sea un poco más de tener más de conocimiento, más de confianza, porque no nos olvidemos que en esto estamos aprendiendo todos y ha sido algo muy nuevo, en la cual, obviamente, se está aprendiendo día a día, sea de la propia patología y sea de los posibles tratamientos, hasta que aparezca la famosa vacuna que todos deseamos y esperamos. Doctor Jorge Curbelo, muchas gracias por su tiempo esta mañana. No, gracias a usted, ha sido un gusto y, como siempre, las órdenes. Muy bien, habrá que ver qué opina el Consejo Asesor Científico del Gobierno sobre el plasma, porque no han hablado del plasma en sus conferencias de prensa, o sea, el gobierno no lo tiene instalado el tema del plasma, sí se habla mucho del recurso científico del Pasteur, del recurso científico del Clemente Estable, de todos estos test que son más rápidos ahora, pero del plasma no se habla mucho. Claro, son todos test diagnósticos, acá estamos hablando de una posibilidad de tratamiento muy protocolizada y muy dirigida a determinado momento y determinada situación. No estoy comparando, digo que es un insumo más que está ahí. Esa, ¿no? De que como que no está ahí, está la herramienta, pero no todo el mundo la utiliza. Cuando en otros países se ha utilizado exitosamente, ¿no? El GACH generalmente cuando ha salido a hablar es en la prevención y en el evitar, digamos, el contagio del COVID. Bueno, es razonable, ¿no? Igual, pero... Bueno, en fin. Ya les preguntaremos. Exacto. Está ahí el tema del plasma, es muy interesante. Y aparte, pará, hay autonomía de las mutualistas de utilizarlo, o sea, por ejemplo, si mañana en el hospital de Maldonado aparece un caso en una fase donde se puede aplicar el plasma, evidentemente... Claro, ¿cuál es la fase? Tiene la autonomía de aplicarlo, ¿no? Desde el punto de vista físico, ¿cuándo es la fase que es útil? Es antes de un CTI. Ah, tú se te hizo. Fue lo que él dijo, sí, en esa fase.